Sampo Cabero, también has grabado con el Sampo Cabero. Sí, sí, como grabado con grandes invitados. Y acá está el Sampo Cabero, vamos a ver cómo sale después esto con el Sampo Cabero. ¿Cómo es que se grabó esto Sampo Cabero? Bueno, en una grabadora. No, déjate. ¿Te acuerdas de la canción? ¿Cuál es la canción que cantaste? Yo... Ahí está. Vas a mi patria, ¿estás que te cuentan? Mi sobrino, ahorita venía un poco, hasta que se pela el frío, Marco. No tengo ni un pelo. Toda la hermanaque con la calata. Vamos acá, hemos cantado porque es uno... Pero has cambiado, y te gusta a ti este ritmo afro Cabero. Yo soy realmente un criollo y me gusta la música afro. Y Marco es uno de los más grandes exponentes. La última generación, realmente, de los talentos que ya no hay. No es por nada. No, no. Yo lo quiero mucho, mis hermanos, porque hemos ido a comernos un seco de gato. En mi caso... Ay, 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 ay. Y acabó con todo el plazo. Acuérdate de cómo se chupan la colita de gato. Hay que tener una cabecita de potito y bebé. Ay, sí, así es. Ay, sí, bueno, te felicito por tu último trabajo, de verdad. Linda la presentación, qué rico. ¿Quién te hizo este diseño? Qué lindo, de verdad. Bueno, diseño lo hizo a unos amigos de Isla 3 que han colaborado, entonces, en los detalles, en las caricaturas. Y el disco, bueno, está a la venta en todas las discotiendas, va súper bien. Y Sambo Cabrero. Y Sambo. 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 Vamos a escuchar a Sambo Cabrero, eh. Vamos a... Voy a cantar con mi sobrino. A ver, vamos a ver. Con mi sobrino, por favor, señor. Entra, así más, no más que... Él también. Él se llama Perú. La U de la Unión, yo me llamo Perú, pues mi patria peruana, con la sangre y el alma, mis dos dolores, de mi pabellón. Sambo. E Sambo. Me faltó, me faltó un...